¿Cómo están amigos de Mejillones en Terreno, Mejillones Televisión? También a los colegas de Radio Rinconada trabajando a esta hora de la mañana. Los trasladamos a la localidad de Hornitos, que también compete a nuestra ciudad, Mejillones. Donde el municipio se hace presente, como es habitual, con la entrega de las cajas de mercaderías, donde está la cuadrilla, todo el personal trabajando a esta hora de la mañana en esta localidad recién mencionada. Es por eso que vamos a conversar con la presidenta, que está a cargo con nosotros, recibiendo esta ayuda que es habitual, parte del municipio, más en este tema de contingencia. ¿Cómo está? Para el registro de nuestro medio, su nombre, apellido y cargo. Mi nombre es Roxana Cerda, soy presidenta de la Junta Vecinal de Hornitos y estamos haciendo esta gestión en conjunto y con la colaboración, obviamente, y el aporte de la municipalidad para nuestras familias que están vulnerables y en estos tiempos de crisis, que estamos con una pandemia a nivel humanitario, lo necesitamos con urgencia. Los niños ya no pueden salir a trabajar y esto, de todas maneras, se viene con más problemática. Tenemos muchos niños y, bueno, y eso, pude agradecer toda la gestión que ha hecho la municipalidad, don Sergio, la cita Marcela, que fue todo muy rápido. ¿Se fue una gestión y una preocupación del alcalde de esta localidad? Sí, una preocupación, claro, una preocupación que tiene por nosotros, cualquier gestión se le agradece, más en estos tiempos, como vuelvo a repetir, y lo otro que necesitamos es que aquí hay muchos animalitos, muchos animalitos. ¿Cuál es el llamado que asustan? Que ayuden los veterinarios, el aporte de los animalistas, que por favor hagan llegar alimento a los animalitos, porque realmente no hay plata, como ustedes entenderán, como para ya poder comprarle alimento a los perritos, a los gatitos. Hacemos ese llamado urgente para ellos. Y lo otro, agradecer que lo abastecen de bastante agüita, del motor con el petróleo, etcétera, etcétera, y estamos muy agradecidos. ¿El retiro de basura también? El retiro de basura que está viernes, martes y viernes, y que hoy día hay mucha basura justamente. Así que pedimos encarecidamente que vengan los chiquillos a retirar las basuras. Como siempre lo han hecho. Bueno, muchas gracias. Ya, listo. Bueno, conversando con la presidenta el día de hoy, a través de Mejillones... ¿Vamos a ingresar? Sí, vamos a ingresar para conversar también con la directora de IDECO, que usted hace presente, la señora Marcela Pizarro, a través de nuestros medios de comunicación, de Mejillones Televisión, Mejillones en Terreno, el día de hoy dándole cobertura a esta actividad muy positiva para la localidad de Hornito y su gente. Ya que ellos, la municipalidad se trasló hasta acá, en este caso la directora de IDECO, a la señora Marcela Pizarro, que la interrumpimos un momentito para Mejillones Televisión, Mejillones en Terreno, Radio Rinconada. DIDECO en Terreno, se puede decir. ¿Cómo estás, señora Marcela Pizarro? Hola, buenos días, buenos días. Bien, o buenas tardes ya. Bien, acá en Hornitos. Buenos días todavía, Marcela. Buenos días todavía. Acá en Hornitos, ya que por la contingencia de salud, les es muy difícil trasladarse a las personas a comprar alimentos a Mejillones, y ya para nosotros es difícil, para ellos lo es aún más. Así que aquí estamos, por mandato del alcalde, ayudando a la comunidad de Hornito y posteriormente Mejilla. Bueno, ambas ayudas son el mismo día, Hornito y Mejilla. Sí, ambas ayudas son el mismo día, porque si es que hay algún problema, alguna persona que no fue en la nómina que nos enviaron desde las mismas localidades, para poder solucionarlo de aquí al lunes. Bueno, esta ayuda viene de buena manera, más en estos tiempos que está todo complejo. Está todo complicado, difícil de traslado, difícil, todo para ellos. Siempre en las localidades aledañas les cuesta todo. Bueno, como siempre el personal de IDECO está en la cuadrilla, tengo en plantilla. Sí, la cuadrilla está en toda, en realidad. Y nosotros en IDECO estamos con turnos éticos, así que hoy día me acompaña Yesenia, que lo ha hecho súper bien. Un buen reconocimiento para mis compañeras de trabajo, que están todavía trabajando, como la Flor, la Quena, la Dani, no, bien, todo bien. Hemos estado trabajando coordinadamente, entregando las ayudas, esas que no se pueden en realidad parar, como son los beneficios sociales, como son los alimentos. ¿De qué manera se pueden canalizar a la que nos está atendiendo tan presencialmente? Bueno, en la página publicaron el correo de la secretaria, Daniela Torres, pero también está mi correo que es mpizarroroamejillones.cl y yo ahí les voy respondiendo todas las dudas e inquietudes. En la ciudad, Marcela, muchas gracias por invitarme al medio de comunicación. Ya, ok. Excelente trabajo. Igual, gracias. Es el trabajo de los enviados a esta zona, a lo que es Hornito Michilla, de Claudio Avendaño, y que les habla, como siempre, Alexis Orrego Baluarte. Para los medios locales, Mejillones Televisión, Mejillones en Terreno, también Radio Rinconada. Cada día, más cerca de ti. Yo me quedo en casa.